¡Suscríbete al canal! La última expansión, ahora ha aparecido por segunda vez Y bueno, vamos a ver los artículos que tiene Y los vamos a comprar, lógicamente Si teniendo monedas y si son interesantes, los compraremos Es que para mí es el Shure del Destiny El nombre lo han variado un poquito, pero mira Bueno, empezamos, los primeros son cola puntiaguda, o sea, gestos Mover al culete seguro Que son 50.000, vamos a comprarlo En propiedad Gesto nuevo Para el cactus Gesto regadera Para Para Gerasol Luego vemos un especial O sea, la cinta de farola Pero de gelatina Y es especial Que raro Que sea de gelatina y especial Accesorio Como gafas de sol, eh ¿Habilidad? ¿Cómo? ¿What? Una nueva habilidad O sea Paparapum fulminante Lógicamente será para el cactus Necesitas luz en tu vida Esta papapum le encanta Fulminar Deja una nube de Brillantina después de De una expresión Ostras, que bueno Ya lo veremos en algún gameplay Porque además Con los cactus En la defensa de esta Lo podremos ver con facilidad Y vale, bueno Pues 500.000 monedas ¿Eh? No, barato no es Pero bueno Si habéis jugado Deberíais tenerlo Y habéis ahorrado Deberíais tenerlo Eh Barba pizza De Gelatina junior Bueno Un artículo de gelatina normal Del modo infinito Lo compramos todos Lo que me ha sorprendido Es esto Que nos Que haya una nueva habilidad Es decir Si hay la habilidad De Paparapum fulminante Para el cactus ¿Quién me dice a mí Que no va a haber Habilidades para todos los personajes? Nuevas Bueno Pues esto Esto ha sido la tienda La segunda semana La tienda de Rooks El bazar de Rooks Que la verdad Esta semana Me ha sorprendido Con una nueva habilidad Y Bueno Ya veis que los precios No regalan nada Los precios Hay que ahorrar dinero Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Y nos vemos En siguientes vídeos Ahora si Hasta luego De un Bueno Y pequeña muestra Que os voy a dejar Son de las Papapum La nueva habilidad Podemos huyar 3 A ver si petan Y lo que hacen Vamos a ponerse La verdad que brillan mucho En el suelo Me matan Me matan Ahora No me fijo Cuanto la ha quitado A ver si viniera Este zombie Para aquí Zombie melón Zombie melón Ven para acá Peta delante 175 Quita igual que la normal Y deja como un destello Es decir Que se puede cargar En enemigos en área Según Quiero pensar Hay el bailecito Que se me olvidaba Enseñarlo De nuevo Sería No se va a ver Aquí Vamos a tener Lo que ver Mejor En la tienda Vamos a poner Aquí una Papapum De estas Especiales Si si Pega un destello Guapo Lo que pasa Que Tiene pinta De que se ve Se ve bastante Y quita lo mismo Que la básica 175 La verdad Que es bastante Bueno vamos a ver Los dos gestos Que hemos comprado También El del girasol Si no me equivoco Y el Del cactus Que está puesto Pero no se aprecia demasiado Si no es con la cámara De muerte No lo veréis mucho Pero En la tienda Si que se puede ver Gestos Que sería Este El nuevo A ver Sería ese Mover el culete Y el de El girasol La de girasol Venga vamos No me acuerdo Ni como se llamaba A regadera Si Vamos a ver Feliz Este no Este no es Este Regadera Anda Que guapo Se pone a regar Mira Pues nada Ahora si chicos Espero que os haya gustado Y sabéis el video Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Deu